Pues sí, sí, pero como todas las semanas, tres aspectos del rival, estilo, datos y jugadores distintos, diferenciales, para que el espectador tenga esa radiografía que le acerque a lo que puede suceder hoy en el terreno de juego. Una victoria 3-1 ante el Levante con el sistema prácticamente inamovible de arrasate, el 1-4-3-3. Un equipo que no necesita el balón 45%, pero que disparó 20 veces a puerta, más que el rival. En definitiva, un equipo que por bandas, como bien decía Pellegrini, suele ser incisivo. Suele ser además un equipo temible con espacio si dejamos que los carrileros disfruten de mucho campo hacia adelante. En esta posición media vamos a ir viendo jugador por jugador para que tengan una idea. Por ejemplo, Manu Sánchez, lateral izquierdo, el ex del Atlético de Madrid, David García, un central de muy buena salida de balón, Nacho Vidal, ex del Valencia, futbolistas además muy potentes con espacio. Quédense con ese concepto. Y luego, Torro, Moncayola, Rubén García, una línea de tres medias puntas que apoyan tanto a Budimir, Brassanac como Chimi Ávila. Centro del campo muy potente. Un centro del campo que quiero compartir con ustedes esta radiografía, porque es cierto que caen de manera, yo creo que una goleada con un Barcelona que ya saben con Xavi, que tiene otros automatismos, pero que cae de manera desastrosa. Y eso que Arrasate cambió y puso un doble pivote. Y este concepto, el doble pivote defensivo en el centro del campo, puede ser otra de las herramientas que hoy utilice el equipo visitante. Moncayola y Torro, doble pareja. Menos libertad para Moncayola, lo que no cambia, lo que no varía, es la presencia física de Torro. Un futbolista que genera equilibrio para no caer en las transiciones. Esta es la victoria ante todo un Villarreal. Por eso comentamos que es un equipo que, pese a tener el 27,5% de posesión, tiró más a puerta que el equipo de Unai Emery. Posición media. Recuerden lo que hemos establecido anteriormente, que es un equipo que necesita los espacios para percutir, para ser muy profundo. Una manera de jugar en la que no cambia los laterales. Hay Manu Sánchez con más espacio para correr. De nuevo el pivote defensivo manteniendo ese equilibrio Torro. Y luego, lo que tampoco cambia, son los laterales, tanto derecho como izquierdo, Nacho Vidal. Interesante el movimiento de Chimi Ávila. Quédense con este nombre, muy conocido por supuesto, pero quédense porque es un jugador que va a caer seguramente a espalda de Alex Moreno. Ese dos contra uno del lateral que sube Nacho Vidal y Chimi Ávila, Alex Moreno, puede generar bastantes problemas. Juanmi debe estar siempre muy concentrado y ayudar en la parte defensiva, Isidro. Avisados quedamos. Aves del día del Betis.